Hey, ¿qué pasa mis manas? ¿Cómo están? El día de hoy nos llegó este paquetito, como ya saben, de Chinatown Y vamos a hacer el pequeño unboxing y también vamos a hacer la instalación de una vez Quiero que vean cómo viene Y a ver si adivinan qué es antes que se los diga Tenemos una por acá Tenemos la otra por acá Y qué más nos trae, pues, la llavecita de herramienta y los tornillos Viene bastante bien empaquetado, como pueden ver Y esto que hemos comprado son unas barras elevadoras para el manillar En este caso de nuestra Benelli TRK La verdad que las barras, a mi pensar, están fabricadas en un material bastante bueno Si no me equivoco, creo que esto es aluminio Y quiero que vean cómo se ve Vamos a enfocar aquí Miren cómo están bien fabricadas, los detalles Y pues bueno, vamos a hacer la instalación Vamos a tratar de que quede súper brutal, como ya saben Ok mis manas, lo primero que vamos a hacer es con la misma llavecita que nos trae en el kit Vamos a aflojar el manillar El soporte del manillar, mejor dicho Focamos la caída ahí Vale, lo siguiente es quitarle estos tornillos a los soportes Uy, que cosa se nos cae Sin que se nos caiga, muy importante Sin que se nos caiga Queda más o menos de esta forma Aquí tenemos el otro también ya presentado Y ahora lo que hay es que colocarlo Toca presentarlo acá Y luego presentarlo acá Miren cómo se ve Ahora hay que meterle un tornillo ahora a los soportes para que quede ajustado Entonces vamos a presentar los tornillos Los mismos que tenía ya nuestra TRK Los metemos ¡Suscríbete al canal! Vale, está colocado en el caballete Yo diría que ahí está perfecto Así que lo que voy a hacer es que lo voy a terminar de apretar Uf, cómo está lloviendo Me está cogiendo la lluvia pero full Vale, vamos a terminar de apretar esto Ah, esto está perfecto hoy, eh It's perfect Ni más ni menos Perfecto Guay, aparte hay un frío Se me están congelando las manos Todo porque pensé que no iba a llover hoy Pero bueno, recuerden que estamos Estamos en Galicia, gente Estamos en Galicia Así que aquí no hay que confiarse mucho del clima Puede llover Así que no hay que hacer muchos planes Yo creo que está bien Tampoco hay que apretar tanto los tornillos Tampoco tanto, pero tampoco tan flojo Porque recuerden que el manillar es lo que soporta las vibraciones y todo eso Por lo tanto tiene que ir Bien apretado A ver, nos cogió la lluvia pero no pasa nada Porque para eso tenemos el trapito Limpiamos bien todo Y ya quedamos ready para probar a ver cómo quedó la altura del manillar Así que vamos allá Sin miedo, oye el micrófono El micrófono casi hace que me mate Vale, una vez colocado el micrófono en su sitio Vamos a ver cómo se siente el manillar La verdad se siente bastante diferente Porque yo estaba acostumbrado a ir un poco más hacia abajo Aunque sea mínima la altura que se le subió Sí que cambia un poco en cuanto a la sensación Pero supongo que va a hacer que la conducción sea un poco más cómoda Ya que nosotros siempre en las motos Lo que tenemos que buscar siempre chicos Siempre siempre es comodidad Que tú te sientas cómodo Mientras le puedas poner más cosas Para que la moto y la conducción sean más agradables Muchísimo mejor En este caso creo que era un cambio significativo Creo que va a ser un cambio significativo Ya que yo tengo los brazos cortos Mientras el volante O el manublio O el manillar Lo pueda tener más hacia mi cuerpo Pues mucho mejor Ya que puedo dominar la moto Puedo dominar la moto mucho mejor Las manos no se me cansan tanto Por ir tanto hacia allá Sino que las tengo en una posición Más cómoda Estoy más recto Y pues bueno Les voy a hacer un video de Probándolo Pero eso va a ser para el próximo En este momento Simplemente le mostré el unboxing Lo que venía Cómo lo montamos Algo bastante fácil Bastante sencillo Nos cogió la lluvia Pero bueno No pasa nada Siempre se le agrega un poco de drama A la situación Y bueno Les quería contar que También estoy trabajando en otros proyectos Por ejemplo Acabamos Bueno Acabo de De sacar para mí Este tipo de De suéter Que llevan el logo aquí atrás No sé si lo alcanzan a ver Pero bueno Si no lo alcanzan a ver Ahorita se los muestro El logo del canal Y también estamos trabajando En algo que se viene brutal Simplemente les adelanto Que se trata de una De una gorra Se trata de una gorra Que Está brutal Está increíble Me encanta el estilo Porque es algo que siento Que me identifica mucho También estamos trabajando En nuestra página En nuestra página web Y Estamos trabajando En muchos proyectos Porque estamos Full enfocados En brindarles El mejor contenido De ustedes O el mejor contenido Que yo pueda crear Según los recursos que tenga De momento Es lo que tenemos Y es lo que estamos sacando Y bueno mis panas Espero que nadie se ofenda Espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima ¿Qué otra cosita por acotar? Ah no nada Ah si miren Esto Le llegó el flow Que le faltaba a la moto Aquí lo tenemos El flow que le faltaba a la moto Tenemos el patito No sé que nombre Le voy a poner todavía Pero bueno Tenemos Y no solamente tenemos uno Sino que tenemos Dos patitos Que se los vamos a colocar Para eso se los voy a dejar En un reel por ahí De todas formas Me gustaría que me escribas En los comentarios De que país Estás viendo mis videos Que eso me motiva mucho Y quizás en el próximo video También los salude Gracias a todos Bendiciones Chao Hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos